Hay una mujer que tiene algo de Dios por la inmensidad de su amor y mucho de ángel por la incansable solicitud de sus cuidados. Hay una mujer que siendo joven tiene la reflexión de la vejez y en la vejez trabaja con el vigor de la juventud. Hay una mujer que si no conoce, descubre con aciertos los secretos de la vida. Y si es instruida, se acomoda a la simplicidad de los niños. Hay una mujer que siendo pobre se satisface con los que ama y siendo rica daría todos sus tesoros por no sufrir la herida de la ingratitud. Una mujer que siendo fuerte se estremece con el llanto de un niño. Felicidades a todas las madres en su día, en especial a las de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Con los atentos saludos del profesor Heriberto Caballero. Con los atentos saludos del profesor Heriberto Caballero. Con los atentos saludos del profesor Heriberto. Con los atentos saludos del profesor Heriberto Caballero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!